Jaki Bracamontes regresa a La Voz. Traigo mi sacaleche para todos lados. A tan solo unos meses de haber tenido a sus gemelitas Paula y Emilia, Jaki Bracamontes regresa mejor que nunca a trabajar como conductora de La Voz, Telemundo. Primero que nada estoy enamorada del proyecto de La Voz, me invitaron de Telemundo a participar desde las audiciones pero estaba muy embarazada. Pero me dijeron que después que nacieran mis bebés me podía unir y trabajar con Jorge Bernal es genial, nos la estamos pasando muy bien. De hecho, Bracamontes no es nueva en el tema de la conducción de shows musicales. Había tenido la oportunidad de trabajar con Alejandra Guzmán, Wisin y Carlos Vives ya me conocen y saben mi forma de cotorrear de reírnos mucho, cuenta la también actriz en exclusiva a People en Espanol.com con Luis Fonsi, es la primera vez que trabajo, es una gran cantante, un tipazo. Estoy segura que el público se va a divertir mucho y pondré sal y pimienta. ¿Jaki y tus 5 hijitas? Amo trabajar, amo ser mamá, es el mejor rol, pero también amo trabajar, amo ser parte de este proyecto. Me estuve preparando desde que estaba embarazada porque tenía que planear que haría con mis bebés. La alimentación, la leche, cuenta con una sonrisa la ex modelo, quien por fortuna cuenta con el apoyo de su esposo Martín Fuentes. Traigo mi sacaleche para todos lados, la lactancia es el mejor regalo que les puedo dar a mi hija, trato de no separarme es la verdad. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y darle me gusta al vídeo. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!